Nuestros sorteos son certificados y auditados por las autoridades pertinentes, quienes verifican el encendido y calibración de las máquinas con los bolos de prueba. La selección de los maletines resguardados bajo llave y cámaras de vigilancia. Luego se procede al pesaje de los bolos y se introducen a las máquinas. Se realizan varias pruebas para validar la aleatoriedad de los bolos. Finalizado el sorteo, se guardan los bolos en los maletines en presencia de las autoridades que fiscalizan y supervisan nuestros sorteos. Se procede al cierre de los maletines con los cintillos de seguridad y son llevados a la bóveda. De esta manera garantizamos la total transparencia que nos caracteriza. Somos la primera. Tu lotería a las 12 del mediodía y a las 8 de la noche. ¡Buen provecho tengan todos! La primera. Tu lotería. Con su quiniela, pale y tripleta, les da la bienvenida al sorteo del mediodía de hoy. Miércoles 20 de abril de 2022. ¡Buena suerte a todos! ¡Feliz tarde, República Dominicana! Bienvenidos a su sorteo de las 12 del mediodía de... ¡La primera! Tu lotería. Yo soy Génesis Fermín y en esta tarde del miércoles me acompaña Gindi Valeria. ¡Hola, Gindi! Buenas tardes, Génesis. Buenas tardes a toda la República Dominicana que nos sintoniza a través de Digital 15 y Luna TV. En esta entrega queremos desearles la mejor de las suertes, prosperidad y abundancia para que ganen muchísimo dinero con nosotros. Hazlo temprano y realiza tus jugadas de quiniela, pale y tripletas en cualquiera de los puntos de venta autorizados en todo el país. Esta tarde nos acompañan las autoridades que certifican y fiscalizan la credibilidad y la transparencia de todos nuestros sorteos. En representación del Ministerio de Hacienda, la licenciada Lili Montilla. Como representante de la firma de editores externos, consultores de Bey Martínez, la licenciada Nicole Ramírez. Y como notario público, bajo la matrícula 4804, el licenciado Ramón Andrés Ávila. Iniciamos de esta forma con nuestro sorteo del mediodía de este miércoles. De inmediato comienzan a sortearse los bolos que han sido previamente certificados y fiscalizados por las autoridades. Muy buena suerte a todos. El primer premio corresponde al bolo número... ¡52! El segundo premio corresponde al bolo número... ¡22! El tercer premio corresponde al bolo número... ¡16! Muchísimas felicidades a todos nuestros ganadores. Recuerda que puedes unirte en nuestra comunidad en las redes sociales, siguiendo nuestra cuenta arrobalaprimeradom. Para más información sobre sorteos y servicios, ingresa en nuestra página web www.laprimera.deo. Si quieres ver este o sorteos anteriores, visita nuestro canal oficial de YouTube o Facebook Live. A continuación se muestran los números ganadores de esta tarde del miércoles 20 de abril del año 2022. Primer premio, 52. Segundo premio, 22. Y tercer premio, 16. Muchísimas felicidades a todos los agraciados de este miércoles al mediodía. Gracias por el favor de su sintonía. Esperamos que tú hayas sido uno de los agraciados de esta tarde. Nos reencontramos a las 8 de la noche a través de Digital 15 y Luna TV en una nueva entrega de... ¡La Primera Tu Lotería! ¡Hasta las 8! ¡Bye, bye! ¡Felicitamos a los ganadores! ¡Nos reencontramos a las 8 de la noche con el sorteo de Quiniela Palei Tripleta! ¡La Primera Tu Lotería!